Quiero pedirles que si les gusta este contenido se suscriban al canal, lo único que deben es ir a la pestaña que dice principal, después deben hacer clic en donde dice suscribirse, después de eso es muy importante que activen las notificaciones, para esto solo deben pulsar el botón que dice todas que está abajo de suscribirse y listo, así les llegarán todos los shorts y también los videos largos. Gracias, ahora si comenzamos. Saludos amigos de YouTube, ya he hecho varios videos sobre el infierno, pero quería hacer este video para dar mi opinión, o más bien para darles la verdad absoluta y explicarles por qué el infierno definitivamente si es real y cuando tú fallezcas te vas a ir ahí. Bueno, el infierno es real porque me decían algunos en algunos comentarios es que el infierno es un invento de la religión católica, del Vaticano, de la iglesia católica, pero la verdad es que no. Y todo esto supuestamente para sacar un beneficio económico para decirle a la gente, oye, si no te quieres ir al infierno, dame una pequeña cantidad de dinero y ya no te vas al infierno. Eso es lo que hacía la iglesia católica en tiempos más antiguos, más remotos. Y sí, puede que eso sí sea un invento de la religión católica, pero lo que no es invento es que el infierno existe y es real. Porque el Vaticano se basó en otras culturas como los griegos y otras culturas de otras regiones del mundo para basarse en la creencia del infierno. Porque, por ejemplo, los griegos creen en el Hades y esta creencia de que tienen los griegos no es sin ningún tipo con algún fin de lucro. No, es genuina, es real, no es falsa, no es por negocio. Entonces ellos creen esto porque efectivamente hubo antepasados de estas culturas que tuvieron visiones sobre el infierno. Incluso yo mismo he tenido una experiencia sobre el infierno. Yo en esta vida actualmente pues soy un santo, soy una persona con un nivel muy elevado de conciencia. Pero yo ya he estado en el infierno porque antes de convertirme en un dios, en un santo, yo resulta que era una persona, un criminal que hacía de todo en otra vida, ¿no? Hacía de todo, era un criminal. De las peores aberraciones que te puedas imaginar. Y a mí me tocó ir al infierno y lo que te puedo decir es que si es verdad, es un lugar muy, muy feo. No tiene que ver nada con lo que dicen en la religión católica y en la cultura popular. Es más desagradable de lo que pensamos. Lo primero que ves cuando entras al infierno es un señor con una cara de psicópata que te está llevando por un barco. Y por las aguas están todas pues con lava y con sangre. Y hay calaveras y hay personas queriendo tomar. Lo primero que hacen es llevarte a un calabozo donde vas a ser evidentemente pues maltratado por todos tus pecados. Y como ya lo he dicho, no necesitas ser un criminal, no necesitas ser un asesino para ir al infierno. Porque mucha gente que supuestamente es normal, que tiene una vida normal, que supuestamente no roban, no hacen crímenes, no nada de esto. De todas maneras se van a ir al infierno porque tienen pensamientos malignos, porque quieren ver a su prójimo mal. Lo quieren ver mal físicamente, lo quieren ver mal económicamente. Son egoístas, son ególatros, son arrogantes, se creen la gran cosa. Y esa clase de pensamientos y de sentimientos finalmente son los que los van a llevar al infierno. Y por eso tú también es muy probable que termines en el infierno, salvo que seas una persona con un alto nivel de conciencia. Que por ejemplo no tires basura, respetes a los animales, tengas buenos sentimientos por los demás, ayudes a los demás. Solo así te vas a ir, solo así te vas a salvar de no ir al infierno. Y otro mito sobre el infierno, algo que sí quiero dejar muy claro sobre el infierno que no es real. Es que la gente piensa que el infierno es eterno. Y bueno, esta vez una idea errónea que la religión católica pues le metió ahí a la gente. Y esto es porque como en el infierno el tiempo pasa muy lento, pues se siente como si fuera una eternidad. Pero la condena en el infierno es de mil años de condena. Solo vas a pasar mil años en el infierno y ya que acabe tu condena en el infierno, ya después de eso, ya tu alma va a ser liberada. Porque se cree que mil años son lo suficientemente largos y duros para que una persona aprenda el camino correcto. Y ya se vuelva después de esta experiencia una mejor persona. Y así después de esto vas reencarnando en distintas personas y ya eres una mejor persona gracias a la experiencia vivida en el infierno. Entonces la experiencia en el infierno es realmente necesaria. Es algo de lo cual le damos gracias a Dios por haber creado el infierno. Y yo te lo aseguro, te lo aseguro que después de que vayas al infierno, ahí te vas a ser una mejor persona. Sí, entonces, muchísimas gracias. Ya si este video consigue más apoyo, pues haré una segunda parte hablando sobre el infierno. Pero sí, el infierno es real, no es un mito. De hecho, el infierno está abajo. Abajo existe la tierra hueca y el infierno está todavía más abajo en las profundidades de la tierra hueca. De hecho, hay una entrada en la Antártida con la cual se puede llegar al infierno. Y se dice que el muro de hielo que hay en la Antártida es una especie de atajo o de camino para llegar al infierno. Bueno, muchísimas gracias. Si te gustó el video, dale like, activa las notificaciones para que no te pierdas ningún video nuevo. Adiós, hasta la próxima.